¿Vos la vas a acompañar a tu hermana? ¿Vos la vas a acompañar a tu hermana? Eh, te estoy preguntando. ¿La vas a acompañar a tu hermana? Sí. ¿Vos sos que el hermano menor o mayor? Mayor. No, soy el hermano menor. ¡Ay, yo quiero como quiera! ¿Cómo yo quiero como quiera? Explícame, porque yo no entiendo. ¿Cómo es yo quiero como quiera? Es porque los mayores, los grandes tienen que hacer lo que quieran. Y los pequeños también. Los pequeños como tres y como cinco pueden, pueden cosas, pueden, pueden, no pueden hacer lo que quieran. Bueno, entonces vos sos el hermano menor. ¡Ah, él es! ¿Vos sos el hermano menor? No. ¿Por qué? Porque yo no traigo eso. ¿Cómo no tenés eso? Bueno, así te después de Ailene, entonces sos el hermano menor. No. Yo estoy mayor porque ya cumplo cinco y vos ya vas a cumplir cuatro. No, yo tengo así. No, vos tenés así. No, así. Tres tenés. Tengo así. Pero por más que vos quieras tener cinco, tenés tres. Así. Tres. Así es la mucha. Así, pero vos no tenés así. Así vos tenés, mirá, así. Tres. 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 Uno más te falta. Así. Así tenés vos. Tres. Así, mamá. A ver, sí. Tres. Así. Tres. Tres.